bueno por aquí le pegamos con otro vídeo aquí les voy a mostrar unos bordos aquí por se llama el diamante miren qué chulada como se mira para esta este la sacualpa para que existan grandes si este miren a milpita ya está bonita no decirles de que aquí vamos a ver un fijolar que yo tengo aquí en el diamante este ya tengo 10 de nuevo pero aquí venimos con mi sobrino miren qué chulada como se mira la o sea la vista y para allá vamos a enfocar aquí vamos llegando a mi frijolar que ya está bonito como pueden ver se me fijó el arma todo este nombre oeste todo ya y esto un hombre bien raro quien será es un de unos animales que salen en unas películas no los ha visto jose vienes unos espantapájaros eso cabalmente este saque la cuma extravesa el bolsón hágase para allá así tu para la sombra mejor hágase para la sombra ahí saque la cuma y hay que chapear solo que este sol está fuerte ahorita solo que este sol está fuerte ahorita porque ya son que hace como las 8 de la mañana entonces este solazo ahorita está que quema yo saco ya la cuma del que yo soy su profesor este 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 cuidado no va a volar frijoles si este este ají normalmente así miren estas acá todo un bombazo que chulada como esta para las vacas chulada mami pues aquí andamos conociendo lo que es el diamante este aquí de mi casa hacia arriba hasta que es como bueno caminando que hasta como a 2 horas y media pero en moto yo hago que es como una hora porque esta algo fea la calle pero decirles que es bien heladito que es bien heladito este y hay este de toda casi de toda fruta guineo naranja cipilín papelillo bien pero es el edad así con la cabeza de canto así así cabalmente si aquí por estos rumbos hay de todo un poco hay de un monte que le llaman papelillo de de oh mora que onda la mora y para aquí para el frijol es chulada es bien este buena la tierra porque nosotros allá abajo allá donde hacemos milpa sembramos frijol por en veces pero no 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 o sea no se da pues porque quedas por por el clima que es diferente es más caliente entonces por eso me ha tocado que venir hasta aquí arriba bueno está lejos porque así como les digo está feo el camino y todo pero igual hay que hay que sembrar frijolito para cuando está fresquito se siente bien bueno el sabor por ahí lo estoy dándole no me va a volar el frijol jeje cree que está fácil ah pero usted no está fácil jejeje fácil para ti está fácil aquí ha nacido de este mismo zacate hay aquí ve me están dando ganas de arrancarlo y llevármelo para la casa tal vez se pega porque pues si es lástima que lo vamos a volar ahí con la cuma entonces lo voy a arrancar si lo voy a arrancar porque es lástima volarlo y este animal este zacatello es bien o sea para las vacas es bien bien bueno rápido crece a los ocho días que ya se lo han comido que lo han dejado peloncito a los ocho días ya está grande de regreso entonces por eso no lo debo de volar y este zacatello es el gran macoya así como están esas del mismo eh ajá y si que entonces ahorita me voy a grabar este mi sobrino vengase me voy a grabar mi sobrino como chapello y yo me voy a llevar un surco yo me graba usted ya voy al pase aquí voy a agarrar yo un surco y y y y para que crezca asi y lo limpio es que es una buena cosecha para mi no esta facil esta facil para ti esta facil esta fue el camino si este es acate bien este es acate se parece a ese que esta ahi pero no identico es identico a ese bombazo si parece bombazo bien tio creo que bombazo es no este es peludo este es peludo y este otro no yo si pausa bueno entonces aqui lo dejo con este video nomas porque vieron un poco de la naturaleza y pues saluditos saluditos para todos adiós 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 그러면 adiós